Ya son las ocho de la mañana con once minutos en éxito, noventa y tres, nueve, Tali, Tali, Colo Barrera y hoy en esta mañana tenemos aquí en Tali. Ay, pues a un señor que en lo personal yo lo admiro mucho por su carrera, por su labor, con toda la comunidad y también por todo lo que está haciendo con los niños en el juguetón de año, tres años, sigue siendo todo un éxito. Señor Jorge Garralda, bienvenido. Gracias, Tali, qué gusto saludarte, mi gracias, Colo, muy amable. ¿Y por qué no nos presenta a su invitado de hoy, muy especial? Bueno, me voy a presentar a uno de los hombres que se ha sumado conmigo al juguetón desde hace quince días, más o menos. Es cierto, hombre, desde hace muchos, muchos años. Alberto Kramerman, él es el presidente de Hermes Music y es un hombre que ama la música, le encanta estar metido en el rollo de la música, los instrumentos, las luces, pero cuando llega el juguetón se pone también traje de Rey Mago y se suma con nosotros. ¿Para quién es Estados Unidos? Se pone el traje del Gordo Rot, ¿no? ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido, señor Alberto. Bien, feliz aquí, aquí, Colo, Tali, gracias por invitarlo, por compartir el amor a los niños. El amor a los niños, el amor a la música, el amor a la vida. Yo quiero pedir una disculpa, hace aproximadamente una hora dije que íbamos a entregar 200 mil juguetes. ¿Haces bien? Pero soy un poco disléxica. Gracias por la donación que has hecho. ¿Estás felicito? Colo, gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, los 180 mil juguetes que vas a enviar a nombre de Fundación Azteca América, de Hermes Music, de un servidor, de Alberto, de todo el equipo que venimos contigo, queremos agradecértelo. No, no hay que agradecer, lo hago de todo corazón. A Grupo Radio Centro, a Grupo Radio Centro. Bravo, bravo. Éxitos 93.9 aquí en Los Ángeles, California. Ya, me quieren dar, maje. Don Pancho Aguirre en este momento. El señor Jorge Carralda y yo tenemos una historia. Me agarró de su vaquita la otra vez que tuvimos en un evento, carrilla que me daba por donde quiera. Pero lo bueno que está aquí y ahora me toca a mí. No, no se crean. Bueno, pues este evento va a ser el domingo. El domingo después del desfile navideño, ¿no? Hay una ciudad de Southgate. Pero quiero hacer antes del aviso de dónde vamos a estar, un comentario a esto. Quedaste corto. ¿De estatura? No, eso es otra cosa. Eso ya lo sabemos todos. Pero a lo que me refiero es a los juguetes. Fíjate que esta es la versión Los Ángeles. Y viene la versión Oaxaca, la versión Guerrero, la versión Distrito Federal, la versión, el juguetón en toda la República Mexicana, Estados Unidos, sur de Texas, que se hace cargo completo aquí, Alberto Kremerman, y lo que se suma en Guatemala, en Azteca, Guatemala, al final de cuentas nos da la cifra de, el año pasado, 15.700.000 juguetes. Oye, por ejemplo, para recaudar juguetes para Oaxaca, ¿se puede hacer de Estados Unidos y enviárselos a ustedes? Tiene una complicación de importación. Ah, ok. Lo que funciona con esto son hablar a la fundación, a los teléfonos que debe tener por aquí este Ricardo, el PECAS, Becerra. Debe funcionar esto a donaciones. Es mucho más fácil, porque mira, si tú compras un camioncito en Estados Unidos y lo quieres hacer llegar a Yucatán, es muy lindo el detalle. Sí, sí, claro. La importación, el pago de aranceles. Y esa es la razón. Tiene unos broncones tremendos. Lo que ha funcionado es que los que han deseado hacerlo así es a base de donativos, lo hacen llegar a la fundación y compramos el producto allá. ¿Qué otro? Ya lo hay importado, porque si no se vuelve imposible. Entonces, quedaste corto. No, y esto te lo digo totalmente en serio, quedaste corto con la cifra. Esta es la versión Los Ángeles. Falta la versión sur de Texas. Falta la versión de todos los estados de la República, Guatemala. Entonces, eso nos suma más de 15.700.000 juguetes. ¿Sabes lo que es eso en sonrisas? Pues imagínate, un aplauso. Tali, te doy una pregunta. Bueno, nos estamos preguntando acá, tras bambalinas, ¿por qué juguetes en vez de comida, ropa? Muy fácil. Hay comida en otras fundaciones, hay ropa en otras fundaciones. ¿Para qué todos gastamos nuestra fuerza, nuestro impulso en el mismo producto? ¿Para qué sobren hamburguesas? ¿Para qué sobren shorts? ¿Para qué sobren pantalones? No. Si tu expertise, tu experiencia está en repartir leche, tú eres la que reparte leche en polvo, ¿para qué me pongo yo a repartir leche? O sea, ¿vamos a saturar los niños de leche? No. Entonces, ver dónde la gente no estaba atacando, y desde hace 17 años lanzamos juguetón, en la parte donde lo tenían como olvidado. No, 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 dales de comer, en lugar de un juguete. Dales de vestir, en lugar de un juguete. Y lo veo, por ejemplo, yo ahora que soy mamá, señor Garralda, veo que... Dime, Jorge, al que le tienes que hablar de ustedes, Alberto, fue el mamá. Es que yo le tengo mucho respeto a lo que sea. Será por el color de cabello que tiene. Y le tengo mucho cariño, porque lo sigo desde hace muchos años, y lo que sea cada quien, ahora que soy madre, y veo, les compro ropa, y pues sí, sí, ¿no? Pero en estos momentos tan especiales, no que queremos decir, ay, el consumismo, pero yo creo que la sonrisa de un niño al momento de recibir un regalo, por más sencillo que sea, no se compra con nada, señor. Ahora también pienso un detalle. ¿Qué noticias les estamos dando a los niños desde hace unos años para acá? Sí. Devaluaciones. Sí, sí. Riesgo de crisis, riesgo de despidos. Te estoy hablando de los Estados Unidos. Ahora, ligado a las mexicanas es, ya se descabecharon a quién sabe quién. Ah, es cierto. Ya persiguió a quién sabe cuál. Entonces, es una información negra permanentemente. Y yo creo que la sonrisa de un niño genera una energía maravillosa. Esa sonrisa significa amor. Y cuando va ligado al amor, pues algo tiene que impulsar en México, ¿no? Por supuesto. Creo que ese es el secreto. El secreto es que cuando un niño se siente amado, despertamos en él la capacidad de amar. Y eso es lo que necesitamos. Menos miedo y mucho más amor. Así es. Muy bien. Dicho música, por favor. Vamos a un corte. Vamos a hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Estamos en Éxitos 93.9, Los Ángeles. Gracias, señor Guerrero. Tali, Tali, está perdida ya en el internet. ¿No hace funcionar su Facebook? No, ¿sabes qué pasa? Que ya le añadí a quien corresponda en Facebook y estoy tratando de que aparezca en mis tags, porque si no, ¿cómo pues? Yo creo que sí, ahí tenemos algo raro. Mira, ahí está el creador de esa página. Pecas, ¿o quién es el creador de la página? No, el Pecas es el que nos trae en el viaje. Sí, pero es económico, es el Pecas. Si usted quiere sufrir en el viaje, que lo trae el Pecas. Señor Alberto, ¿por qué no nos platica? ¿Cómo se involucró usted con Jorge Garralda para el juguetón? Bueno, fue una cosa muy hermosa porque Hermes Music es una empresa de audio, iluminación, instrumentos musicales que tiene ya 30 años en el mercado y una parte de mis ganancias siempre las dediqué a los niños. Entonces un día lo conozco a la obra maravillosa de Jorge, nos conocimos y bueno, me sumé, me sumé a eso maravilloso que está haciendo Jorge Garralda. Pero platícanos, estaba haciendo un programa con este Estebané. Cuéntanos. Con Nando Estebané. Y de repente... Y no me creíste esa gracia, confiesa. Y de repente llega y me dice, este, ¿hay un cuate que quiere donar juguetes? Y dije, ¿ah sí? Pues vea el programa con Nando Estebané, ¿no? Sí. Y estaba Alberto ahí sentado, pues me callo bien ese esquimiquito. Oye, ¿de qué se trata el juego de los juguetes? Esto, esto, esto. Ah, ok, perfecto. Salimos a la edad y dicen, cuenten con 100 mil juguetes. Yo, ándale, sale, claro. Ah, ya la he visto. No, 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 fue el... Ah, ok, sí, sí, sí. ¿Ese apaya eso que dijo? ¿Cómo no? Bien. Y seguimos platicando y se sigue platicando a la hora. Y dice, ah, no, que sean 150 mil juguetes. Yo, ah, claro, está bien, muy bien. Cuando llegó a 200 mil juguetes dije, no, estás padrísimo, gracias, nos vemos. Ya, y ahí quedó. Cotorrea con él, los juguetes, usted busque, busque juguetes por todos lados. Y como a los ocho días de repente me dicen, hay una cadena de trailers en la puerta que traen los juguetes desde McAllen, Texas. Es donde tienen la matriz de Hermes Music. Y este, desde McAllen, Texas están ahí los juguetes. Y dije, ah, caramba, es broma. Entonces sí salí a contarlos todos. ¿Le faltó? ¿Le faltó uno? Faltaban dos. Y a raíz de eso levantamos un acta. Sí, porque había una falla. Oiga, señor Roberto, pues un aplauso, muchísimas gracias. Sí, bravo. Y bueno, pues Tatiana va a estar también presente. El domingo, ¿no? ¿En serio? ¿No sabía? Ah, claro, qué padrísimo. Espera que abra el micrófono para darme carrilla. No, o sea, yo la tuve en el programa de México, tuve a Tatiana, ella estuvo cantando. Y el primer comentario es que nos vemos con Alberto contigo allá en el juguetón. Dije, claro, y con un público maravilloso. Va a estar Tatiana aquí, la reina de los niños, que por cierto trae un tema que es de Alberto Kramerman. Nosotros estamos tocando en ese momento. Estaba sonando, no, es que como no nos tocó audífonos. Sí, es que no tenemos audífonos, disculpe, disculpe. Los tienen ahí guardados, no nos los prestan. Sí, sí. Yo tampoco tengo, oiga. Los tienen ahí guardados este maravilloso. Pues ese tema que ustedes escuchan y nosotros no alcanzamos a escuchar aquí se llama Te Quiero y es de Alberto Kramerman, lo canta Tatiana y trajo un premio. Sí, sí, ganó un premio como la canción y estoy contento con Tatiana porque es los siglos de la vida que nos unen a todos. Hace muchos años Chabelo me había grabado una canción antes de abrir el Mes Music, pues yo era músico. Ahora sigo siendo músico, solo que ahora trabajo para los músicos. Exacto. Y Chabelo me grabó una canción que se llama... No digas a Colo Cuales, porque es un niño que veía a Chabelo. ¿Qué canción cantaba Chabelo en la época de este... Nacemos Navidad y todo. Ay, mamacita. No. ¿No es esa? No, la verdad, no, no, no. Si los niños gobernaran el mundo. Uy, sí. No sé, esa no. Y ahora va a meter, se va a meter la tele. Oye. Cátales un poquito para acá. Si los niños gobernarán el mundo y en lugar de guerra se ordenarán jugar... Es que mi papá no me dejaba ver tele. No tenían tele. No teníamos tele en Cinapeco. ¿Sabes por qué? Porque los niños no gobernaban el mundo. No gobernaban el mundo. Si los niños gobernarán el mundo. Sí me acuerdo, por supuesto que sí. Yo compuse esa canción en Argentina. No. Y lo hermoso y lo triste es que cuando la compuse pensé que lindo sería que los niños gobernaran el mundo porque el mundo sería distinto. Y los niños de esa época ahora son hombres. Gobiernan el mundo y se olvidaron que fueron niños. Se falló ahí porque crecían. Esa parte se te olvidó. Esa parte se me olvidó. Entonces nosotros, con Jorge Garralda y Alberto y Hermes Music y Azteca, seguimos siendo niños. Por eso está el juguetón. Por eso nos unimos con Tatiana y vamos a regalar 20.000 juguetes o muchos más. Muchísimos más juguetes. Porque no nos olvidamos que somos niños. El día que perdemos la ilusión, perdimos la vida. Y quiero decirte que Tatiana, en cuanto supo que estaba el juguetón, que estaba Alberto y todo, ya estaba, no se subió ayer al avión conmigo porque tenía todavía dos compromisos, pero si no, ya estaba de inmediato. Estaba Tatiana con nosotros aquí en el juguetón de Los Ángeles y en el desfile va a estar con nosotros, va a estar con todo esto. Los juguetes se van a entregar después del desfile navideño, ¿no? No, los escondemos por toda la ciudad y los niños tienen que ir a buscar. Y vamos con el de caliente, caliente, frío, frío, caliente, caliente. Los niños los van a encontrar por febrero. No se ven en el carro alegórico con la bocina, ¿no? Caliente, caliente, frío, frío. Bueno, señor Jorge Garralda, señor Alberto, algo que le quiero decir a la comunidad de Southgate, ya que vamos a estar el sábado, no, perdón, el sábado, el domingo 11, puras fallas. Dinos dónde vamos a estar porque ya me confundiste. Vamos a estar en el 4855 Tweedy Boulevard en la ciudad de Southgate el domingo 11 de diciembre. ¿Seguro? Seguro, a las 12 del mediodía. Puntual, por favor, ¿eh? Porque hoy ya son las 8. Y quedamos que a las 7. Oye, yo soy un tíbar que pasaron por él, viajes del PECAS. ¡Ay! ¡Échame la culpa! ¡Declámenle al PECAS! ¿Entonces dónde vamos a estar el domingo? En el 4855 Tweedy Boulevard en la ciudad de Southgate. ¿Hiciste carro alegórico para esto? Claro, éxitos. Lleva su carro alegórico, como el de usted. ¡Wow! Fíjate que este año no me va a tocar subir al carro alegórico, nada más voy caminando al lado de él como escolta de seguridad. Sí, así es para Alberto y sus invitados, nada más. Perfecto. Alberto, ¿qué le quiere decir a la gente de Southgate? Bueno, bueno, el motivo de Hermes Music, estamos en este maravilloso negocio, esa maravillosa cosa que es la música. Siempre digo que Hermes Music está en esto porque amamos la música. Y como la música más hermosa es la sonrisa de un niño, les invitamos a compartir este domingo con Tatiana, nuestra querida Tatiana, con Azteca América. Y algunas sorpresillas más que traemos ahí guardadas bajo la manga. Oye, se me ocurre una cuestión, para los papás que nos están escuchando, ellos ya no les queda un juguete, aunque también es delicioso jugar, pero ahora que decía sobre la música y eso, creo que más que nunca necesitamos, vayan y compren una guitarra eléctrica, vayan y compren una guitarra acústica, toquen, hagan música en su casa, va a serenar todo y creo que es lo que necesita el planeta. Pongas a hacer música, si quiere que esto empiece a cambiar, la música serena hasta al más salvaje y a las peores bestias. Fundación Hermes Music tiene un proyecto de música, ahora en 15 días, el día 15 entregamos muchos niños en México, sus padres llegan a este país del sueño americano y a veces la pesadilla americana. Y bueno, no regresan, se están formando orquestas hermosas y Hermes de Muñoz se está donando todos los instrumentos. ¿Hay una página en el internet para que puedan checar esa información la gente? Sí, por supuesto. Roxana, acá está Roxana Ventas, Roxana Ventas. Roxana la teníamos escondida, es ya la vocera de nuestra fundación. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Sí, la página es www.fundacionhermesmusic.org. Y ahí está toda la información. Toda la información. Muy bien, Alberto, Jorge, muchas gracias. El domingo nos vemos a las 12 del mediodía en Southgate. A las 12. Pero antes de que te vayas, antes de que te vayas, este... No voy a cantar esta vez. Este, estaba escuchando cómo hiciste la personificación de Chabelo. ¿Puedes hacerlo? A ver, por favor. No, no era Chabelo, era el Pecas. Bueno, Pecas. Bueno, yo tengo un video ahí tuyo. Dígate lo que tienes, este bárbaro, en la tienda de McAllen. Yo tengo, un día, estuvo en Hermes Music en McAllen. En la tienda normal de música y todo. Yo estaba platicando con Alberto. Y llega, y llega Chabelo. Entonces llega Chabelo y digo, qué bonito. Dos empresas. Dos empresas que no sé. Yo digo una cosa, el canal es el amor. No hay competencia. Porque nosotros tenemos que tener comunicación. Y para mí fue mágico tener a Jorge Garralda, a Chabelo, cantando mi canción Si los niños gobernaran el mundo juntos. Pero puede ser la voz grabado. Puede ser la voz de Chabelo, no te hagas Jorge. Oye, te voy a explicar una cosa, me falta todavía. Que la haga, que la cante, que la cante. Sabes, yo lo voy a hacer, pero Colo tendrá que ir en tanga al desfile. Voy en tanga, vamos. ¿Sí? Ya nos vemos, Pati. Muchísimas gracias. Ya saben, el domingo a las 12, a las 12 del mediodía. Aquí vamos de nuevo. Más variedad. Más música. Más éxitos. Éxitos 93.9.